Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy que mira que el otro día con lo de los enanitos verdes y los hombres G me entraron ganas de escuchar uno de los temas, los pocos temas que he oído de los hombres G y digo mira, encontré una versión que no sabía ni que existía. Esto es una remasterización del 2021 de un tema clásico de los hombres G que ha escuchado yo creo que todo el mundo y me apetecía escucharlo. Y mira, vamos a darle caña. Tenemos a Devuélveme a mi chica. Vamos a ver, yo qué sé, yo no me acuerdo mucho del original, la mezcla original o el máster original. No tengo ni idea. Remasterización es una palabra que se utiliza mucho, eso es mucho marketing. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Vamos a darle caña, me voy a caer ya, me voy a poner los cascos, le vamos a dar aquí al Spacebar y le vamos a dar caña. Spacebar. El falsete ese es que es inconfundible. No me suena a mí eso del paneado con los toms en la original. La verdad que suena bastante limpio esto. Está recordando algunas de las remasterizaciones que han hecho con las cosas de los Beatles y todo eso. La verdad que suena bastante guapo esto. Flipas. Esto suena cañón. Y mira, hay una cosa ahí que yo nunca me había fijado. Siempre he oído la guitarra esa como medio ska, medio reggae y todo eso. En los contratiempos. Pero no me había fijado en la otra guitarra que se oye como en el centro un poco paneado hacia la izquierda, como haciendo esas pequeñas filigranas para rellenar espacio. Voy a llenar el cuello de polvo, pica, pica. Sufre, mamón. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica. Te retorcerás entre polvo, pica, pica. Este solo siempre me ha recordado sobre todo el sonido y sobre todo, no sé, es que no me acuerdo honestamente. Si yo soy sincero, no me acuerdo de todos los detalles de la mezcla original, pero aquí me está recordando con ese estilo de compresión en la guitarra y no sé. Yo me imagino que estarán igual tocando una Stratocaster aquí o tocarían una Stratocaster en el estudio. Y tiene ese rollito casi Mark Knopfler, ¿no? Un poco Dire Straits. Y además es que el solo está muy bien compuesto. Está siguiendo toda la estructura de los acordes en el tema también. Le he quemado su jersey Se ha comprado cinco seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche Te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Chufre, mamón Devuélveme a mi chica No te reto Serás entre polvos, pica, pica Chufre, mamón Devuélveme a mi chica No te reto Serás entre polvos, pica, pica Aquí va el alto Chufre, mamón Devuélveme a mi chica ¿Soy yo? Eso está un poco más alargado Como con cola de reverb o lo que sea No sé, no sé Igual estoy aquí todo loco Siempre me ha gustado ese final A ver, vamos a escuchar la original rápidamente Solo un par de momentos clave ahí La original Joder, macho Que tengo aquí Vamos a ver Vamos a darle caña ¿Dónde está la original? Devuélveme a mi chica Let's go, baby Esta noche no vas a ir Pues sí que hacen lo de los toms Pero suena muchísimo mejor en esta Y hay como más aire Más frecuencias agudas por ahí La verdad La verdad es que Yo que sé A mí este tema me mola Me trae mucha nostalgia Yo que sé Me parece un tema así de pop rock Muy bien escrito Tiene unas melodías súper pegadizas Tiene una progresión de acordes guapas Se nota que todos tocan tela Hay buenas partes de guitarra El bajo suena que flipas La batería suena muy guapa también Muy en el estilo ese de los 80 Pero yo que sé Es un buen tema No me lo podéis negar Pero bueno Me voy a callar ya que soy un pesado Si sois nuevos al canal Dadle a suscribir Si os está mola el vídeo Dadle al me gusta Para esos algoritmos Dejadme recomendaciones en los comentarios Y Si tenéis dos minutos de vuestro tiempo Podéis mirar los enlaces en la descripción Ahí me podéis seguir por Instagram Está mi página web Está mi música Por si os atrevéis a escucharla Si os atrevéis solo Y Me cae ya que eso ha empezado Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo y un abrazo a todo el mundo Y nos vemos la próxima Hasta luego